Este es el Establo Vega, ubicado en el municipio de Texistepeque, Santa Ana, considerada la zona norte de El Salvador. Aquí, los ganaderos apuestan por la aplicación de nuevas técnicas genéticas para aumentar la productividad y aumentar el abastecimiento del mercado nacional de lácteos. Es indispensable cada quien en su ámbito adoptar medidas para desarrollar animales que se nos desempeñen hábilmente en el medio en el que nos encontremos. Estamos en un sector semidesértico. Donnelly es un productor de leche de esta zona cercana a Chalatenango. Dice que ellos han optado por el mecanismo de inseminación artificial con otras razas de alta producción en el mercado internacional. Venimos haciendo cruces, como le decía hace un momento, entre las mismas razas europeas, Holsten, Jersey y Braunschweiss, o a veces Holsten, Jersey y Archer. Con esas tres razas trabajamos y pues hemos logrado resultados bastante aceptables. Según Donnelly, la pandemia y la migración irregular afectó fuertemente el sector, por lo que tuvieron que optar a créditos que les permitieran invertir en equipos de ordeño de última tecnología. A pesar de las fuertes alzas en los costos de los insumos, el sector ganadero se muestra optimista para este 2023 y prevé un crecimiento del 17% en la producción de leche. En el mejor de los escenarios, un crecimiento de un 17% en un pequeño estudio que realizamos como asociación. Con los debidos apoyos, sí puede llegar a tener capacidad de producir su propia dieta de lácteos. Según Proleche, el 53% de los productos lácteos que se consumen en El Salvador provienen de Nicaragua, lo que afectaría a la producción nacional, aparte que implican supuestos riesgos a la salud pública. Son productos que no cumplen con las exigencias sanitarias. En el caso de la formalina, que es un producto que está más que estudiado, que es un producto cancerígeno. El sector lechero de El Salvador hace un llamado a las autoridades para otorgar incentivos que impulsen a la producción nacional. Para El Noticiero, Lizeth Santamaría.